Cierra tus ojos. Respira. Relájate. Menciona el nombre de tu ser amado. Visualiza el nombre de tu ser amado. Llena tu mente con su nombre. Imagina que tienes enfrente a la persona amada. Recuerde que tienes enfrente a la persona amada. Ahora que tienes enfrente a la persona, extiende tus brazos y acaricia su rostro. Estando en ese momento y mirándola fijamente a los ojos, dile cuánto la amas y lo mucho que la extrañas. Respira. Relájate. Relájate. Menciona el nombre de tu ser amado Ahora te vas a visualizar en un bosque frío Que te encuentras sentada sola en un tronco frente a una fogata Ahora te vas a visualizar en un bosque frío Mientras disfrutas de la calidez de las llamas Escuchas mencionar tu nombre Es tu persona amada La calidez de las llamas Inmediatamente se sienta junto a ti Ambos aprovechan ese momento para solucionar sus problemas Y pedirse perdón No te vas a visualizar en un bosque frío No te vas a visualizar en un bosque frío Respira Respira Relájate Relájate No te vas a visualizar en un bosque frío No te vas a visualizar en un bosque frío No te vas a visualizar en un bosque frío No te vas a visualizar en un bosque frío Menciona el nombre de tu ser amado No te vas a visualizar en un bosque frío No te vas a visualizar en un bosque frío Ahora vas a imaginar que toca a tu puerta la persona que amas, y tú la recibirás con un beso. Entrarán a una habitación cálida con olor a incienso iluminada por siete velas, en la cual harán el amor. Entrarán a una habitación cálida con olor a incienso. Entrarán a una habitación cálida con olor a incienso. Entrarán a una habitación cálida con olor a incienso. Entrarán a una habitación cálida con olor a incienso. Respira. Relájate. Ahora vas a recordar los momentos más felices que hayas tenido con tu ser amado. Tómate tu tiempo. Relájate tu tiempo. Relájate tu tiempo. Relájate tu tiempo. Relájate tu tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjaselo al universo. El universo estará a tu favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.